Santa Sede. El Papa Francisco nombra nuevo obispo en Uruguay. El Papa Francisco nombró obispo de Mercedes Uruguay a Monseñor Luis Eduardo González Cedrés, quien hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar de Montevideo. El nombramiento se dio a conocer en la mañana de este martes 26 de septiembre a través de la oficina de prensa de la Santa Sede. Sucede en el cargo a Monseñor Carlos María Colazzi Irazabal, de 76 años, quien en 2022 presentó su renuncia por límite de edad. Al conocerse la noticia de su nombramiento, Monseñor González Cedrés se dirigió a la comunidad diocesana de Mercedes con una carta en la que expresa su deseo de integrarse al camino que vienen recorriendo y así poder caminar juntos, compartiendo la vivencia del Evangelio y continuando en la sucesión apostólica, haciendo todo por Cristo, con él y en él. El nuevo obispo de Mercedes encomendó su ministerio episcopal a la intercesión de María en la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, al tiempo que pidió la intercesión de Jacinto Vera, primer beato uruguayo, en la tarea de amar, cuidar, acompañar y servir a la comunidad que le ha sido confiada. Iniciará su ministerio pastoral el domingo 26 de noviembre de 2023, Solenidad de Cristo Rey, en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, a las 18 horas.